Yo te he prometido, servirte señor, 100% original. Yo te he prometido, servirte señor, pero no sabía cuán difícil era. ¿Y esto qué dice así para todos mis hermanos? ¡Vamos! ¡Este es el nuevo, 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 un musical de última generación! ¡Sí papá! Para todos, tal vez prometieron hoy día, pero Dios está contigo. Dios nunca te va a dejar de ver. Yo te he prometido, servirte señor, pero no sabía cuán difícil era. Pero no sabía cuán difícil era. ¡Vamos dile! Yo te he prometido, servirte señor. ¿Cómo dile? Yo te he prometido, servirte señor, pero no sabía cuán difícil era. 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 ¡Vamos dile! ¿Qué te prometido señor? ¡Vamos dile! ¡Vamos dile! No sabía cuán difícil era. ¡Vamos dile! ¡Vamos dile! ¡Vamos dile! ¡Vamos dile! Y yo te he prometido, servirte Señor, y yo te he prometido, servirte Señor, y pero no sabía, cuán difícil era, pero no sabía, si él era, y cómo, Camino angosto, estoy pasando, y camino estrecho, estoy pasando, y ayúdame Padre, ayúdame Cristo, ayúdame Padre, ayúdame Cristo. Ayúdame Padre, ayúdame Cristo, ayúdame Padre, ayúdame Cristo. ¿Cuánto podemos decirle? ¿Cuánto puede decirle esta noche? Yo pasé momentos de angustia, yo pasé momentos de dolor, pero había un Dios que siempre me cuidaba. Y todos Y yo te he prometido, servirte Señor, y yo te he prometido, servirte Señor. Y pero no sabía, cuán difícil era, y pero no sabía, cuán difícil era. Camino angosto, estoy pasando, y camino estrecho, estoy pasando. Ayúdame Padre, ayúdame Padre, ayúdame Cristo, ayúdame Padre, ayúdame Cristo. Ayúdame Padre, ayúdame Cristo, ayúdame Cristo, ayúdame Padre, ayúdame Cristo. Ayúdame Padre, ayúdame Cristo, ayúdame Cristo. Y puede decirlo, vamos. Y se acabará, y se acabará este dolor, y se acabará, y terminará, y terminará, y terminará este dolor, y terminará. Y se acabará, y terminará, y terminará este dolor, y se acabará, y terminará este dolor, y se acabará. Vamos mi hermano Wilmer Mendoza Como suenan los regritos mi hermano Vamos gracias Producciones Calé Siempre, adelante Y todos decimos Se acabará, se acabará este dolor Se acabará, termina, termina Y todo se acabará, se acabará este dolor Se acabará, terminar, terminará este dolor Bonita madilé Se acabará, se acabará este dolor Se acabará, terminará, terminará este dolor Termina, vamos vamos Eh, eso Como dice mi hermano Niflín Soto Aleluya, aleluya Vamos, vamos mi hermana Belén A equipa Vargas Vamos Guiobiani Desde Apurima, gracias Vamos, vamos saltando Hermana Aidecuña Fernández Gracias ¡Eh! 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 ¡Gracias!